Vámonos, vámonos en este carnaval para carabozos, que los carnavales de carabozos, no tienen los carabozos, los carnavales de carabozos, no vale, yo no estoy acostumbrada, Rosana, eso desde que uno llega, eso es carrosa, caramelo, fiesta, todo lo que nosotros vamos a hacer, tanto me dio mi amigo, que arreglé una maletita y me voy, y arrancamos de aquí a la tienda, pero nada más habíamos llegado hasta el terminal. Nada más habíamos llegado al terminal de San Juan cuando ya todo pintaba mal, venía un hombre, yo tengo ganas de tomarme un café, no había un café, no había nadie, venía un hombre alán de una carnucha de madera, y gritaba, ¡Refresco! ¡Refresco! ¡No jodas, coños de madre! ¡Refresco! Yo no me atreví, atreví nada. Aquel hombre con los pantalones arremangados y aquella agresividad, yo lo que quiero es un café. No había café conmigo, aparte, llegamos a Talabozos 5, menos ni una lista. Aquello era horrible, y cuando llegamos a la casa, veo a la señora y la saludo, con mucha cortesía. ¿Pero igual está Pérez Jiménez? ¿Sí? La señora dice que el tren me caía mal, pero, y era a su casa. ¡Vamos, Pérez Jiménez, convenio de hacer la arepa! ¡Pérez Jiménez! ¡Pérez Jiménez! ¡Pérez Jiménez! ¡Pérez Jiménez! ¡Pérez Jiménez! Y entonces, el domingo, vamos a sumarnos a la puerta, que deben venir las carrozas. Yo juraba que eran carrozas. Cuando vienen unos bandas, nos llenamos de huevo. El de la carroza. Yo nunca había recibido sal. ¡Horrible! No había ni una carroza, no había nada, que yo era todo deprimido, la cosa más prísima. ¡Ay, cómo hago yo para irme para la vista! Y aquí está Lolo, que no lo aguanta. ¡No, chica! ¡No importa! ¡Ten ánimo! Fijaos que mi hermana pertenece a la asociación de arroceros y Uberito Pereira. ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¡Nos vamos a Uberito Pereira! Mañana domingo, mañana lunes, nos vamos para... Mañana domingo, puede ser el sábado, nos vamos a Uberito Pereira. Y llegamos y había unos canales. ¿Habían unos canales? Unos canales y yo me meto con alegría. Bueno, yo me ahijo de todo el mundo y me meto aquí en estos canales a bañar. Y me tiro y me dice un señor. ¡Ay, sáquenle a la señora que allá está el mañar! ¡Ay! 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 Yo me 30 de nhàitta,osaurus, construyendo con una lonetria! Pero yo no y me quitó, me quitó a mi casa. Porque yo me contentaba, como hoy es. No te preocupes que mañana tenemos una fiesta. Y me invitan para la fiesta. Pues entonces vamos para la fiesta. Yo me arreglo con un traje cuello en V. y en un lateral de la falda tenía tres pliegos así, uno fucsia, uno color fiel, que simulaba como si fuera mi pierna, y otro que la verde agua, vestido muy lindo, con medio de mis tacones, mi vestido a la rodilla, mi vestido a los lados. Cuando yo veo que ella parecía, íbamos todos en un día en la parte de acá muy elegantemente sentadas, y yo veo que las que se iban bajando, les iban entregando una rampa, y cuando yo saco la pierna, así decía, me di cuenta la pierna, y pegó un grito, ¡ay! ¡qué era esto! Era como fiel, sanguí, de cada pierna, una media de sanguí, negro, así, y voy dándome así, dándome así, dándome así, dándome así, dándome así, dándome chaparro, porque todo el mundo me hace así, es igual, ¡me le quiso una cerveza a la señora! Cuando veo la cerveza pegando, de la mujer, del vacío a la boca, y la cerveza y riendo, yo tomaba con esta mano y me chaparriaba con la otra, pongo la cerveza y la tengo en la mesa, y el señor, ¿quiere bailar? Cuando estamos en eso, topa chaparro, el señor con una olla, salgo cheras y con unas arepas, oye, yo en ese lugar me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, chaparro aquí, chaparro ahí, el señor echándome los perros, me está bien buena moza, si quieres yo me voy con la rama, no, déjame mi rama, me dicen, no, no te preocupes, yo ahorita nos vamos para la discoteca, cuando vamos para la discoteca, apenas entramos a la discoteca, ¿cómo se llama la discoteca? ¿la piscina? Esa es la segunda, llegamos a la discoteca, la más importante de Calabozo, supuestamente, yo que nunca fui una discotequera, y apenas entramos a la discoteca, trancan la puerta hermética, se está quemando la discoteca, se está quemando, se está quemando, se empezaron a echarse tiro, y yo le daba a usted la puerta, déjame salir, déjame salir, por favor, por favor, déjame salir, me pegué, yo no salí aquí, yo no salí aquí, yo no salí aquí, hasta que por fin me tiré como loca, me caí en el estacionamiento, de verdad, si me hablaba alguien me lo comía, de la ira que tenía, no chica, no te preocupes, yo ahora vamos para la piscina, yo decía, yo no quiero ir a ninguna parte, quiero ir a mi casa, no quiero más nada, cuando llegamos a la piscina, era una broma de mala, una discoteca, pero de octava categoría, una cajita, entonces bueno, y ahí era como la una de la mañana, ¿quiere tomar la conó? ¿quiere tomar la conó? al rato, quiero ir al baño, y cuando llego al baño, comprendo, porque he metido al pie, tenía una risita así, y cuando hago así, que será de mía, va, aquí, esta es la piscina, y yo dije, que la malta me apaga la pada, y yo decía, córtenmelo a pata, por favor, que que me corse la pata, cuando llego a la mesa, y hago ese botellero, me caen el ron, vamos, no vamos a botellero, ¿cómo que no, no, no? No me dicen a los viejos, como yo me salí para el estacionamiento, y nunca más, este, volví para ese pueblo, más nunca, y en Navidad, y en Carnaval, y el día de abril, O sea, no se han hecho ese cuento, lo han dicho que lo he hecho y lo he hecho.